Jorge Cordon, Marcelo Lestano, el ruso Mancilla, Juan Brandt, el japonés Matías Sánchez, Juan Ángel Molina, Diego Rodríguez, Martín Godoy y Lucas Alain. Central Cordova abrir el centro de Cárdenas contra el área, le quedó para Armani, gol! Gol de Central Cordova de Rosario a los 32 minutos del primer tiempo. La jugada de Cárdenas por izquierda, apareció el goleador Armani, tocó junto al poste derecho de Graciano. Central Cordova le gana 1 a 0, defensores de Camaceres. Muy bien, como ustedes pueden observar el centro por parte de Cárdenas, el número 7 desde el sector izquierdo. Envío hacia las puertas del área chica, no se ve el arquero, alcanzó a trabar en primera instancia, hacerles mención al goleador Armani, pero el balón quedó gozando y desde el piso alcanzó a rematar, a cucharear. El jugador número 9, que vea por ese balón. Toma Santos hacia atrás, busca para Javier López y esta es a la izquierda, buscando la posición de Emiliano Xoco. Avanza Central Cordova, Xoco que va con el balón, la dejó en la mitad de la cancha para Petro Belli. Gana Kisutay, Kisutay para Pablo Casado. Casado está muy impreciso. La toma Velasco, Velasco que deja para Mariano Kisutay. Val Rojo, otra vez en función ofensiva. Kisutay con la pelota, metió en el centro, la dejó para Velasco. Sigue Velasco, la domina, ingresa al área, remató Velasco por arriba, ¡gol! 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 El defensor de Cambaceres, y tiene sabor a Zaya con 9, Sebastián Velasco por arriba, lo tenemos. 31 minutos en el segundo tiempo en Rosario. Entra el Cordova 1, defensor de Cambaceres 1. Magnífico el gol del mono Sebastián Velasco, estuvo a punto de irse de Cambaceres, sin embargo, Vendaki lo dejó en el plantel y ahora le responde el ex jugador de tricolores en una acción un poco difícil para Cambaceres porque no encontraba la pelota, porque había mucha gente de Central Córdoba dentro del área, sin embargo, le casó al mono Velasco de media vuelta, mandó el remate por encima del arquero de Lemos, la pelota bajó justo para meterse cerca del travesaño y para poner el 1 a 1 hasta ahora heroico.